Música Wado, 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 wado Wado, 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 wakosho Wado, 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 wado Ipe uwa neveno vwambele kakao Wado, 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 wado Wabe wawu, aminja yota novio kordu Wado, 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 wado Wado, wado, wado Noyeke namena kai Kofyamyofeno kana mdo Wado, 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 wado Iyubweke kuhwade Na meke naratuwa esasa ungupe Wado, 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 wado Wagalowa mufwane Nwayamutayeseke yagakie Wado, 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 wado Wagalowa mufwane Nwayamutayeseke yagakie Wado, 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 wado Wado, wado, wado Wado, wado, wado Nye nimure hivyango Nye nimure na Wogalogo kwa mwako Wogalogo pete Wago, wado, wado Wado, wado Nye nimure hivyango Wado, wado, wado Wado, wado, wado Wado, wado, wado 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 5 7 7 8 9 10 11 y 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